El desbordamiento del río Grande sigue generando zozobra en varios caseríos del cantón Puerto Parada en Usulután, donde no solo las viviendas han sido fuertemente golpeadas, también el ganado peligra, no solo por la falta de alimento, sino también por las enfermedades que pueden adquirir por la humedad. Las manzanas de cultivos que se encuentran en el cantón Puerto Parada de Usulután continúan viéndose como ríos, mientras que los habitantes siguen caminando con el agua casi hasta las rodillas. El sector ganadero no solo está siendo golpeado por la falta de alimentos, también por enfermedades que puede causar la humedad como los hongos y el consumo de pasto contaminado. De hecho, muchos de los habitantes que se dedican a la crianza de estos animales han optado por trasladarlos a zonas donde puedan estar seguros. El animal pues agarra hongos bastante, tanto estar en agua, tanto estar en el lodo, y otras cosas también lo que molesta es el animal de allí le prevene la enfermedad, se le agarra la gripe, le agarra cualquier cosa, catarro, lo que es tanto enfermedad que trae el agua, y usted sabe que el animal es como uno de humano, que si uno de humano puede andar bien un momento, pues al ratito anda mal, y así son las cosas. Pues pueden morir, sí. El más pequeño se puede morir, el grande aguanta más porque tiene más calor, pero el pequeño se puede morir, eso así, así. Y afuera de que tal vez accidente, así, así. Pueden adquirir hongos, sus patas, es por estar en... Al nomás tres días ya está con hongos juntos. De acuerdo con el sector, estas enfermedades tardan meses en curarse, y en el peor de los casos, lleva a los animales hasta la muerte. Pues, su mes, dos meses, y hasta que ya deja de llover, niñita, hasta entonces. Sí, algunos se mueren, el ganado que está débil y los garras está llenos, se muere, se muere el animalito. ¿No tienen nada? Solo agua, solo agua, señorita. Solo agua, anda pateando agua. Sí, ya le digo. Este sector, y en general todos los habitantes de Puerto Parada, esperan que las lluvias pronosticadas para los próximos días no sigan golpeando su principal fuente de ingresos y alimento, los cultivos y el ganado. Para Tele2, Mónica Linares.